Yabé dijo, He visto la humillación de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas cuando los maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos. Éxodo 3.7 Nos decidimos cabalmente venir a Petén por la presencia mayoritariamente indígena que hay en este vicariato. Y específicamente nos propusieron San Luis. En la parroquia San Luis Petén la cosa se pone bastante complicada porque es una parroquia muy grande. Con más de 112 aldeas, de las cuales 24 son castellanas y los demás son quechis. Con un área bastante inmenso. Usted sabe, Petén, el departamento es la tercera parte del tamaño de lo que es Guatemala. Y por tanto, la parroquia nuestra es muy grande y eso supone comprometerse más a estar con ellos. Por ejemplo, al ir a visitar a las tres o cuatro aldeas, tienes que ir a dormir a esos lugares. Estar con ellos tres, cuatro días, quizá una semana también. Por eso como religiosos decimos, sí, eso es cierto, la vida comunitaria y todo por el estilo. Pero en el fondo hay que tratar, o sea, es un doble compromiso diría, pues. Compromiso con mi comunidad, como religioso que soy, como comuniano que soy, y compromiso con el pueblo al que estoy dedicado a trabajar, ¿no es cierto? Petén, un compromiso con la vida. San Luis, la parroquia donde estamos, la atendían los padres Merignol. Ya desde hacía un año anteriormente, ellos sentían por razones de edad y la extensión tan grande de esta parroquia que no podían atender la parroquia y que estaban buscando quién la pudiera atender. Llegamos nosotros, nos recibieron con mucho gusto. Nosotros vimos, presentamos al grupo conboniano y entre todos decidimos. Eso fue importante también. Fue una apertura querida, deseada, programada y animada por todo el grupo conboniano aquí en Centroamérica. No fue cosa de alguien que se le ocurrió, que le gustó y que dijo, bueno, yo voy para allá. Fue una cosa muy bonita. Desde el hecho ya de buscar el lugar y de acercarnos, vinimos en comunidad, venimos en equipo. Y desde entonces así se ha mantenido, como esa respuesta humilde, pero significativa, que quiere ser conboniana a la situación de los indígenas en Centroamérica. Se podría hablar también de un neoracismo en la actualidad. El neoracismo, claro, se oculta al indígena. Los nazis son los más, digamos, representantes de la cultura guatemalteca, son los que de la tradición, puro bla bla. Eso todo es una cuestión, pues, hasta demagógica, diría, ¿no es cierto? Eso es todo pura propaganda. Pero en realidad, olvídate, cuando vemos que hay entre los niños indígenas desnutrición en pleno siglo XXI, aquí en Guatemala, un país con recursos económicos muy hermoso y tantas cosas, eso para mí es una afrenta contra los indígenas, ¿no es cierto? Estamos aquí en Petén, estamos en la cuna del imperio maya. Aquí en Petén, Guatemala, están las ruinas arqueológicas, tal vez las más importantes, ¿no?, que conoce de los pueblos de la cultura maya. Está Atical, los restos arqueológicos, está la pirámide del mirador, todavía que está sin explorar, pero se dice que es la pirámide más alta del mundo, incluidas las pirámides egipcias. Entonces, la cultura maya es una cultura milenaria, una cultura riquísima, una cultura que floreció en el pasado y que tuvo su decadencia hace ya unos cuantos siglos, en el siglo IX después de Cristo, pues conoció la decadencia Atical, que cualquier visitante que se acerca a esas ruinas arqueológicas percibe inmediatamente que fue un pueblo con una gran sabiduría, con una gran cultura, con muchas técnicas que son de admirar todavía hoy, muchos siglos después. Desde tiempos muy remotos se ha visto siempre la raza indígena como la raza explotada, marginada, y creo que aquí la realidad no es diferente. Aquí también se ve de muy cerca, de muy de cerca se ve cómo la realidad del indígena es de pobreza. Aunque dicen que no hay discriminación, pero que hay mucha discriminación contra el indígena. Es un gran reto para nosotros para poder trabajar con ellos, porque de hecho cuando apostamos, en este caso cuando queremos trabajar con los indígenas, tenemos que conocer exactamente qué significa el trabajo con indígenas. No es tan fácil, pero sí es muy hermoso, ¿no es cierto? Ahí está la gran diferencia. Tienes que empezar prácticamente de cero en muchos sectores. ¿Qué situación encuentran cuando llegan aquí? Bueno, de abandono sobre todo, ¿verdad? La imposibilidad de que tres sacerdotes de una cierta edad puedan atender 3.000 kilómetros cuadrados, 120 comunidades. 120 comunidades en las que un grupo grande de comunidades, unas 35 o 40, todavía hay que ir caminando para acompañarlas. Entonces, llegaban los padres cada tres o cuatro meses, ¿no? Un volumen grande de laicos que deseaban también formación, que no podían los padres que estaban allá sentían que no podían acompañarlas como ellos desearían. Los padres Merrick no le insistían mucho en la parte social, ¿no? Nosotros quisimos darle un equilibrio a las dos cosas, parte social y evangelización también, que caminaran juntas para que se atendieran bien las comunidades, para que las personas pudieran crecer integralmente, ¿no? Eso es lo que encontramos. Encontramos un gran de retos y encontramos también la dificultad siempre de la cultura, de inculturarse, de aculturarse, de entrar en la cultura. Aquí había sucedido un caso lamentable que poquitos años antes de la llegada de los padres Merrick no, por poquito, y linchan a un sacerdote de los que estaban aquí por cuestiones culturales, de no entender la manera de ser, de vivir la fe y la cultura y las relaciones, las personas de aquí, ¿no? Entonces, se había abandonado la parroquia durante tres años. Como digo, ha habido muchos periodos largos de mucho abandono de estas comunidades. La violencia en Guatemala ¿Cómo es que llevan banderita en el carro? Pues, esta es la campaña de oración por la paz que el vicariato apostólico de Sirmos, señor Mario Fiandri, y todos los sacerdotes del Petén, trabajando en las 17 parroquias con las religiosas, y la representación de los catequistas. ¿Qué tuvimos la reunión la semana pasada? Fue el... Sí, 17 de mayo, por ahí, tuvimos la reunión. Y en esos días hubo una masacre, en los días previos a esta reunión, ¿no? En una de nuestras parroquias, en el municipio de La Libertad, en La Finga, Los Cocos, se encontraron 27 cadáveres, 27 personas que habían sido asesinadas de una manera brutal. Conocimos de esa terrible masacre, donde 27 personas fueron asesinadas, torturadas y asesinadas de una manera atroz y cruel, ¿no? La razón, un ajuste de cuentas, la razón aparente por lo que se cuenta, ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes que quieren pelearse el territorio. Pero ya no hay límites para la violencia, ya no hay límites. Cuando ya estamos hablando de cortar las cabezas con motosierra, cuando ya estamos hablando de utilizar la sangre de esas personas asesinadas para pintar y escribir en los muros de una casa, ya se perdió la humanidad. Hay mucha, la cuestión de narcotraficantes, hay bastante. Todo el mundo lo sabe, pero nadie quiere hablar, porque ellos tienen, son bastante fuertes y poderosos. Todos saben de eso, pero nadie habla. Así está escondido y se da cuenta. Todo el mundo conoce, pero todo el mundo tiene miedo, denunciar, decir esto. Aquí se da mucho lo que es el ganado, pero muchos de ellos son narco ganaderos. Tienen tanto ganado, tanto, pero es como la vada de dólares que hacen ellos. Mucha gente, nuestra gente indígena, trabaja con ellos y se van con ellos porque les pagan bien. Y mucha de la gente no saben eso lo que pasó últimamente. Han llegado mucho aquí porque, sobre todo porque las autoridades de gobierno han abandonado aquí Petén. Petén bastante grande. Bastante grande, las fronteras bastante extensas con México, con Belice, es bastante extensa. Y aquí es una gran parte de riqueza. Hay mucha montaña, hay muchos bosques, si nos damos cuenta, todo es verde. Y las autoridades no pueden controlar todo esto. Últimamente hemos sentido mucho lo que es la violencia. Pero eso no podemos decir que hasta ahorita, sino que ya años anteriores. La situación de la violencia, pues se ha ido también, pasó Guatemala aquellos años de violencia, 36 años de conflicto armado que terminaron en el 99, pero esa violencia se mantuvo latente, además del miedo, además de todas las experiencias negativas que había habido. violencia que ha ido incrementándose fuertemente. Pareciera que en vez de mejorar vamos empeorando a ese nivel. A nivel del mejoramiento que los pueblos indican, lo que yo percibo, no se encuentra ninguna mejoría realmente. Hay pequeñas cositas, que bueno, dice uno, rayos de luz y de esperanza. Las escuelas tal vez ahí tienen más maestros, tienen algunas cositas en salud, algunas campañas, pero todavía de veras es una situación de mucha exclusión, de mucha discriminación, de falta de oportunidades que nuestra gente tiene y que experimenta todos los días a diferentes niveles. Niños, mujeres, hombres, a todas las edades, en todos los momentos, se topan con ese muro de exclusión y de rechazo. Uno ve como aquí el mismo grupo indígena también hay cualquier cosa, siempre es la violencia, siempre decimos que con la violencia nos ilusiona todo y muchos que no es parte de la cultura del mundo indígena, eso es lo que es el respeto de la vida y todo esto, pero hoy en día hay mucho linchamiento por acá, cualquier cosa, ya el indígena, pues el indígena pues se juntan y matan a la gente allí por robar algo, alguna cosa, hay mucho linchamiento, cosa que eso no es parte de la cultura indígena, eso, pero ¿por qué? porque ya, y eso va enseñando el niño, el niño va a ser ahí, desde chiquito ya el niño ya responde mal, palabras fuertes, que no debería ser eso, que no es parte de la cultura, pero sin embargo desde chiquito ya los van enseñando, yo, como digo yo, la sociedad ha cambiado mucho en eso, yo creo que, como deberíamos, pues educar bien a los hijos, y no, pues, son tan simples cosas, pero que uno no, después a lo largo de eso se convierte en violencia. Una situación social también, decimos que es la cuna de la cultura maya, pero en su propia casa, en su propio lugar, donde, donde nace la cultura maya, son discriminados, un racismo muy fuerte, muy fuerte que se percibe en todos los ambientes, aquí es mayoritario, pero al llegar las comunidades o los indígenas al pueblo, un pueblo que mayoritariamente es en estos tiempos ladino, encuentran todos los días a la discriminación, porque no pueden expresarse bien en castellano, no son tenidos en cuenta, son utilizados, son manipulados para intereses politiqueros. La cultura de los pueblos indígenas no es una de acaparar y una de poseer, ellos siembran y utilizan, y con ese gran respeto a la madre tierra, ¿verdad?, y esa comunión profunda que tienen con la naturaleza, lo que necesitan para vivir, para subsistir, pero eso se ve claramente que no es suficiente para mantener una vida digna, no alcanza para la vivienda, no alcanza para la salud, no alcanza para la educación. Escuelas, por ejemplo, bueno, se había hecho en los últimos años un esfuerzo grande, el vicariato, de crear esas escuelas atendidas por un maestro, un maestro que atiende a todos los grados de primaria. Niños que llegan a la escuela sin haber tomado una alimentación medio buena para en la mañana, ¿qué beneficio pueden obtener de esa educación? Situaciones lamentables de salud, donde encontramos personas que solamente buscan, cuando ya la situación es desesperada, la ayuda, bueno, tampoco buscan, y no encuentran muchas veces un médico y unas medicinas que puedan estar al alcance de sus posibilidades económicas. Entonces, una situación social de mucha exclusión. Compromiso de trabajo junto a los más pobres. Yo creo mucho en la pastoral del acompañamiento, en la pastoral de la presencia. Es cierto, nunca he llegado a un lugar donde yo vengo con toda la acción material, no es cierto, tengo dinero aquí, cosas por acá, y entrego al pueblo, ahora ustedes a estar felices. No, eso nunca fue en mi política y tampoco lo puedo hacer, por lo que soy así. Pero sí, le doy mi amor, mi tiempo, mi cariño, y eso entiende la gente, y eso sabe que tú estás apostando por ellos. Eso me hace feliz, y eso es lo que yo hago con la gente con quien trabajo. Puede ser a nivel de aquí delante, el mismo pueblo también, la gente sabe que no puedo darles otra cosa, pero soy mi cariño, mi amor, mi tiempo, desvelarme por ellos. Y en las aldeas igual, estoy por ellos, estoy con ellos, desvelarme con ellos, ¿por qué no? Compartir con ellos, y al final, eso me parece que es lo que yo entiendo, esa especie de pastoral de acompañamiento, estar con ellos siempre, en las buenas y en las malas. Bueno, yo creo que como Iglesia Católica encuentro esa sintonía, como vicariato, como conferencia, siempre nuestro interés es poner la persona humana al centro, su dignidad, su valor, defenderla, la persona humana. nuestra Iglesia de Guatemala es muy sensible a la cuestión de las víctimas, por el mismo conflicto armado, hemos perdido muchos sacerdotes, catequistas, religiosas, durante ese conflicto armado que han entregado su vida, por ese compromiso serio, y siempre la Iglesia Católica ha estado al lado de las víctimas, igualmente ahora, es decir, el comunicado que se ha hecho es al lado de las víctimas y con mucha sinceridad y yo creo que profecía, porque estamos en un año electoral también, se ha dicho claramente que no se dejen llevar los partidos políticos por ese populismo fácil que atrae a las masas, es decir, la solución nosotros no la vemos en esta situación que la puedan aportar los militares, el militarismo, no vemos, lo hemos dicho, lo ha dicho el vicariato, no es el militarismo armarse más, tener más armas, que el ejército controle la solución al narcotráfico, no es, no es tampoco la pena de muerte, como algunos políticos dicen, estos que han hecho tanto mal solo se acaba con la pena de muerte, mano dura, dicen algunos políticos en Guatemala en esta campaña, y entra en la agenda política, porque eso, la gente reacciona instintivamente y les gusta escuchar eso, nosotros hemos dicho no, hay una injusticia de fondo, hay una violencia de fondo, hay que atacar las causas de fondo, como es que las grandes mayorías no tienen lo necesario para vivir, como es que las grandes mayorías no tienen un pedacito de tierra, como es que los grandes terratenientes se van apoderando cada vez más de tierra, más de tierra, más tierra, más tierra, más medios, y otros que van quedando más excluidos, ahí es donde hay que atacar, se ha dicho claramente, esas son las causas que hay que atacar para que estas cosas no sucedan, yo creo que es profético eso, siempre la línea la persona humana al centro, el valor de la persona humana, la dignidad de la persona humana, y también yo creo y bonito también me parece que es de reseñar, se ha hecho un llamado a estas personas que ya se han dejado apoderar de la violencia a la conversión, que piensen un poquito en conciencia, ¿dónde están llegando? y me gustó lo que decía el comunicado, todavía está grabada la imagen de Dios en esas personas, incluso en la que causó más mal, en la que derramó sangre, en la que utilizó la motosierra para cortar la cabeza de un su hermano, ahí también está grabada la imagen, tiene que descubrirla, un llamado a la conversión, a dejar todo eso, arrepentirse, siempre hay tiempo, para el cristiano, siempre hay tiempo de dejar todo eso, cueste lo que cueste. Bueno, la realidad de San Luis es muy variable y bueno, lo que un joven desea aquí hacer es contribuir ante todo, conociendo a la gente, entonces, está dentro de la ilusión de un joven conocer la cultura, conocerla, digamos, el mundo o el interior o el porqué de las cosas, sobre todo al contacto de una cultura diferente a la nuestra, que tiene diferente idioma, que tiene diferentes expresiones, como es la cultura bueno, conocer, pero también dar un aporte. yo me siento bien, usted sabe, yo tengo limitaciones a nivel de salud, ¿no es cierto? yo me recuerdo cuando la última vez estuve en Perú antes de venir aquí a Guatemala, estaba acompañando a unos jóvenes en el postulantado e hice una misa de despedida y todo esto y me gustó palabras de unos sacerdotes diciendo a los jóvenes, Padre Máximo no es un hombre sano 100%, pero sin embargo, pese a esas limitaciones, él está ahí en una misión y la misión no va a ser tan fácil porque será un área tropical, calor, zancudos y picaduras por aquí y por allá. Entonces, si yo tuviera en cuenta estas cosas más, como diría egoístamente hablando, no estaría aquí, estaría en otro lugar quizá donde hay más tiempo para ver a los doctores, están más sometiéndose a algunas cosas, trabajo más tranquilo, buena comida, en cambio aquí tienes que pasar algunas cosas pues que te hacen sentir mal, pero creo que ese amor que le hablaba antes, ¿no? está también todo con todo ello, ¿no es cierto? cuando voy a visitar las aldeas y estoy todo el día y el hecho de que alguien me ha dado la oportunidad de acompañarlo en algún momento de su vida, de estar juntos, eso ya tiene un valor, ¿no? y eso pasa mucho sobre todo hay momentos muy importantes que la gente nos permite, nos permite, nos abre las puertas de su familia para que estemos con ellos, como lo son los nacimientos, los niños con el bautismo, los momentos de dificultad a través de la confesión, un acercamiento a Cristo a través de la Eucaristía, también la bendición, la formación de un nuevo hogar a través del matrimonio, a través del matrimonio, entonces ya compartir cualquier momento tiene un valor, pero compartir esos momentos tan importantes para las personas es todavía mucho más valioso, ¿no? Entonces es valioso, útil y bello también, ¿no? poder compartir eso con la gente. mi trabajo es eso y me siento feliz, diría, tranquilo, porque pienso, vuelvo a repetir, Jesús haría la misma cosa, creo que eso es, lo que prima aquí es el amor, la pasión que pones en tu trabajo, es lo que haces, no es otra cosa. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, allí donde haya odio, que yo ponga el amor, allí donde haya ofensa, que yo ponga perdón, allí donde hay discordia, que yo ponga unión, oh maestro, que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, San Francisco de Asís. ¡Gracias!